Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Y se repite la historia en la Liga Colombiana. Esos turistas, jugadores extranjeros que llegan como fichajes top a cada uno de los equipos que disputan la Liga y finalmente terminan demostrando muy poquito o nada. Es el caso de Junior de Barranquilla que cuenta con dos jugadores extranjeros y que aún no muestran su mejor nivel, ese con el que prometieron llegar. El caso del peruano, el mudo Alberto Rodríguez y también con Jonathan Alves que fue estrella en el fútbol ecuatoriano y aquí nada de nada. Santa Fe también tiene a su propio turista, el uruguayo Rubén Bentancur, que si bien es banca en el equipo de Gregorio Pérez y no ha demostrado mayor cosa. América de Cali con Kevin Ramírez, sí, es un jugador que se lesionó. En el torneo de pretemporada le fue muy bien, pero en la Liga tampoco ha demostrado mayor cosa. Y Millonarios con Roberto Velar, es un jugador que, bueno, le dio el título de la Superliga con dos goles, pero en el campeonato local, en la Liga como tal, no ha hecho mucho. También es banca con Gotardi, con Miguel Ángel Ruso, que bueno, ha estado alejado, pero bueno, es el entrenador que ha estado ahí al frente de Millonarios. Así que bueno, esto no se puede seguir repitiendo el próximo semestre. Son jugadores que valen mucho y que al final de todo resultan siendo platica perdida. Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.